Hoy vamos a estar hablando de una luz muy interesante que nos da un montón de efectos y también nos da la posibilidad de grabar en RGB cualquier color que querramos así que me vine vestido para la ocasión traté de buscar la camisa más ridícula que tenía, más colorida y creo que le pegué Hoy vamos a estar hablando específicamente de la luz Small Rig Pix M160 RGB como el nombre lo dice 160 significa que hay 160 leds dentro de esta luz no hay tiempo que perder así que vamos a hablar de esta luz que es excelente tiene el tamaño de un celular aproximadamente de 6 o 6 pulgadas y media pesa 230 gramos, es muy muy cómoda de agarrar, es finita, es liviana, es muy muy práctica y no ocupa ningún espacio en la mochila en la parte de atrás obviamente vamos a tener el display donde nos va a dar la información de qué efecto y qué potencia de luz tenemos en la parte derecha vamos a tener el botón de set para cambiar los efectos el botón o el slide de función y el slide de dim para dar más o menos potencia al efecto que estamos usando en la parte superior vamos a encontrar el switch de prendido y apagado de la luz muy muy simple y fácil de acceder en el lateral izquierdo vamos a tener un agujero con rosca de un cuarto para poder agarrarlo a un trípode a un clamp o cualquier accesorio de soporte y en la parte de abajo de la luz también vamos a tener otra rosca de un cuarto para poder acceder a los accesorios y vamos a tener un puerto USB-C y un puerto USB-A el USB-C es para poder cargar la luz y el USB-A por ejemplo es para poder cargar un celular y poder usar esta luz como powerbank si comparamos estas luces con otras luces que yo tengo RGB que son las Pixel G1S vamos a ver que las Small Rig van a ser un poquito más alargadas y también un poquito más finitas dentro de los accesorios que nos traen estas luces vamos a encontrar un softbox o un difusor de goma blanco que eso va a permitir hacernos tomas con una luz un poquito más difusa y más suave también vamos a encontrar en los accesorios un grid de goma negra del estilo honeycomb o panal de abeja que eso nos va a permitir redireccionar la luz y que sea mucho más directa hacia el frente evitando que la luz se desparrame para los costados el material utilizado en estos difusores tanto el negro como el blanco es de una goma bastante blanda que se puede retorcer y puede ser guardada de una manera muy muy fácil en una mochila otro de los accesorios que vamos a tener es un adaptador para poder poner la luz en una cámara o en un trípode el cable USB-A a USB-C para poder cargar la luz el manual y todas las instrucciones que obviamente no las vamos a leer y esta funda de color crema de una textura tipo gamusa que obviamente nos va a permitir para proteger la lámpara y limpiarla el valor de esta luz es de 99 dólares a noviembre de 2022 es un precio muy muy competitivo en el mercado nos va a dar una hora de full power gracias a la batería de 3.800 mAh el valor CRI de esta luz es de 95 plus o 95 más y la potencia de la luz es de 1350 lux a 0,5 metros de distancia bueno gente como siempre digo si tienen alguna duda o alguna consulta déjenlo abajo en los comentarios si te gustó el vídeo dale like que ayuda un montón y en la descripción del vídeo voy a dejar los links para que puedan comprar estas luces y si necesitan algún tipo de accesorio para poder agarrarlo a un trípode o una cámara también voy a estar dejando esos accesorios que también son de SmallRig que andan excelente y la verdad que hace muchos muchos años vengo bancando esta marca porque anda de 10 así que nada espero que les haya gustado la luz la verdad que es un golazo y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau 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 chau